Lindo Capullo y Aleli Lindo Capullo y Aleli Lindo Capullo y Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullo y Aleli No hay en el mundo para mi Otro Capullo y Aleli Que yo le brinde mi pasión Y que le de mi corazón Porque tu eres la mujer A quien he dado mi querer Y te jure Lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi Capullito y Aleli Dame tu aroma sedutor Y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullo y Aleli No hay en el mundo para mi No hay en el mundo para mi Otro Capullo y Aleli Que yo le brinde mi pasión Y que le de mi corazón Y que le de mi corazón Porque tu eres la mujer A quien he dado mi querer Y te jure Lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Capullo y Aleli Capullito y Aleli Capullito y Aleli Dame tu aroma sedutor Y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullito y Aleli Lindo Capullo 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 y Aleli Si tu supieras mi dolor Lindo capullo de Aleli Si tu supieras mi dolor Lindo capullo de Aleli Si tu supieras mi dolor